¿Cómo andan? Buenas tardes, un abrazo grande para todos, para todas. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, que como siempre digo lleva mi nombre, pero lo vamos haciendo entre todos y entre todas. Vamos a hablar un poquito de la economía del club, vamos a hablar un poquito del plano legal institucional, porque me parece que la semana que viene, o mejor dicho, los días que restan de junio, van a ser importantes para que Independiente dé un paso firme y sólido hacia el gran objetivo de este invierno, si quieren llamarlo así, que es levantar las inhibiciones que tiene. No solo para sacarse la soga del cuello, sino también para poder salir al mercado de pases como club comprador, uno, dos apellidos, préstamos, jugadores libres, montos bajos, lo que ustedes ya saben, pero salir al fin y tratar de darle un pequeño espaldarazo al técnico reciente, a Julio Abacari. Antes que nada, le pido que le den like, que se suscriban, que me den una manito también con la difusión, una vez que el video esté subido, si lo pueden compartir con amigos, familiares, hinchas, vecinos, compañeros de cancha, todo suma, y la idea es que de a poquito vayan conociendo el contenido y que vayan también comentando si están de acuerdo o si no están de acuerdo, qué opinan, de eso se trata, de hacer una comunidad acá dos o tres veces por semana cuando nos cruzamos. Bueno, voy a arrancar al revés como hago casi siempre, y voy a ir con la información más fuerte, o por lo menos lo que me adelantaron desde el club hoy, en cuanto al préstamo que Independiente solicitó al Banco Nación. Para aquellos o aquellas que no estén enterados, Independiente solicitó un crédito al Banco Nación en pesos, que cuando se conviertas a plata al dólar, o sea, vos recibís los pesos como club, vas al Banco Central y compras dólares al oficial, van a ser aproximadamente 2.200.000 dólares. ¿Qué me dijeron del club de las características de ese préstamo? Que tiene una tasa preferencial de interés, es decir, está por debajo de la media, que es a cinco años, y que los primeros tres años de esos cinco, la tasa es fija, o sea, la cuota que Independiente tiene que pagar es fija, y no varía según la inflación o según otros mecanismos que hacen que un préstamo de un monto tan grande pueda fluctuar. Otra cosa que me dijeron, que esto la verdad es que sí me llamó la atención, es que, a ver, es una obviedad, pero no sabía que era así, sinceramente se los digo, que el préstamo tiene que ser aprobado en asamblea. Ahora, el oficialismo tiene mayoría, van a levantar todos la mano, se va a aprobar, pero digamos, ahora el 4 de julio, cuando se realice la asamblea en la sede Avenida Mitre 470, se va a tener que tocar este tema y lógicamente va a tener que ser aprobado. Se va a aprobar, se los adelanto, alerta spoiler, pero es algo que realmente no sabía. Y por último, y acá lo engancho con todo lo que voy a comentarles en este videíto, que va a durar más o menos 10 minutos, a mí desde el club me aseguran que este préstamo no va a ser utilizado para pagar inhibiciones. Es decir, no va a ser utilizado para pagar lo de Silva, lo de Daivor, lo del Mazatlán, lo del Cholos Tijuana, lo del Izalde, lo de Marcones, lo de Ábalos, no. Independiente va a utilizar esta plata como si fuese una línea de crédito. Va a tener el dinero en sus arcas por cualquier imponderable, por algún martes 13. No sé, les tiro un ejemplo tonto. Nosotros a Luna lo tenemos a préstamo. La opción de compra es 900 mil dólares, un poquito menos de un millón. Vamos a hacer de cuenta que Luna, en estos 5 o 6 partidos que vienen, la rompe toda, ojalá así sea, y por ejemplo viene un equipo de México, de Brasil, de Bélgica, como vinieron por costa, y dicen, che, lo queremos a Luna, ¿cuánto sale? No sé, 3 palos o 4 palos. Bueno, independiente con esa plata que solicitó el préstamo, le cancela la opción de compra a Rafaela y ahí se da vuelta y puede vender a Luna. Si hoy te llega una oferta por Luna, como no tenés esos 900 mil dólares, lamentablemente no lo podés vender, no lo podés ni negociar, porque el jugador en diciembre vuelve al equipo santafesino y Rafaela lo vende. Es un ejemplo, pero para que me entiendan un poco, todo esto me lo dicen desde el club, es la única fuente a la que puedo tocar, porque no conozco a nadie en el banco Nación que me pueda explicar de qué se basa este préstamo. Pero por ahí va la cosa, así que la primera información fuerte del video es que el préstamo no va a ser utilizado para pagar inhibiciones. ¿Cómo se van a pagar las inhibiciones? Bueno, la semana que viene o la otra, por eso yo les dije los días que quedan de junio, va a ingresar la plata fresca por la venta de Ayrton Costas, un poquito menos de 2 millones de dólares. Vamos sumando, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá, como se titula el video. A su vez, van a hablar con el grupo Pachuca por dos cosas. La opción que resta por Barreto, que son 500 mil dólares, que a mí me dicen que muy factiblemente se ejecute. Y el tema Chaco Martínez. Vos hablás con el entorno del jugador y hablás con Independiente y te dicen que el grupo Pachuca, por más que se haya lesionado, al Chaco Martínez lo quiere comprar igual. La opción a diciembre son 2 millones de dólares. Si te ejecutan la opción ahora, lógicamente va a ser un monto menor, porque tampoco los mexicanos se chupan el dedo. Y a su vez está lesionado, que eso puede hacer que baje un poco el valor. Pero lo que para mí parecía descartado es que, bueno, el grupo Pachuca, el Chaco Martínez no lo va a comprar. Si está roto, pobre, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla. A mí me dicen, che, pero mirá que no es así, eh. Mirá que se puede modificar alguna que otra condición, pero las ganas de comprarlo están igual. Así que lo de Costa es un monto fijo, son casi 2 millones de dólares. Lo de Barreto y Chaco Martínez es un monto opcional que puede entrar. Vamos a redondearlo en 2 millones de dólares también, 1.7, 1.8, pero por ahí va la cosa. Estamos hablando de casi 4 millones de dólares en estos dos ítems. A eso hay que sumarle, a ver, otro caso hipotético, pero es que Independiente sigue en vidriera con su plantel y esperan algún sondeo por el Saltita Martínez, esperan alguna cosa por el Chila Márquez. Yo les conté hace un par de paredones atrás que Godoy Cruz tiene intenciones de llevárselo a préstamo, así que ahí puede haber algún cargo también para sumar. Está el amistoso con Olimpia del Paraguay, el 9 de julio, que entre lo que es venta de entradas para los paraguayos, algún bonito contribución que le van a poner al hincha de Independiente, yo no tengo duda que esto va a pasar, no es información, pero lo doy por descartado que así va a ser, no sé, un bono de 3, 4, 5 lucas para seguir acumulando. Y la posibilidad de que el amistoso se televise, si se da el pack, el combo completo, yo creo que entre 120.000 y 150.000 dólares limpios le van a quedar al club, así que eso también habría que sumarlo. Entre todo esto que yo les comenté, estamos hablando de casi 4 palos verdes, y lo que hay que poner son 5.200. ¿Cuál es el ítem final? La venta y renovación de abonos. Independiente al día de hoy, estamos a 19 de junio, vendió casi 2.850 abonos. Pasado a Guita, son poquito más de 750.000 dólares. Obviamente esa Guita, hay que administrarla, no se puede usar toda para las inhibiciones, pero ustedes fíjense que entre una cosa y otra ya hablé de 4 palos y medio. Hay muchos conceptos que son variables, por eso no le queda otra independiente que salir a renegociar planes de pago, como está haciendo con Gaibor y como está haciendo con Silva. Ah, otra cosa. Eso de las charlas en privada que se están dando con el abogado y el entorno de Gaibor y los abogados y el entorno de Silva, son eso, charlas incipientes. Hasta que no entre la Guita de Costa que con eso se van a sentar realmente a negociar y decir, bueno, tengo esta, ¿qué hacemos? No está ni trabado, ni caído, ni complicado, ni fácil, ni re fácil, ni más o menos. Esto se va a definir, repito, la semana que viene o la otra, las charlas se iniciaron, con algunos hay un poquito más de forcejeo, con los otros parece que va mejor, pero hasta que independiente no tengan los fierros, como se dice en el barrio, hasta que no tenga la Guita, no tenga el crocante en la mano, esto no se va a saber, porque por el momento son charlas con montos en el aire. Una cosa es hablar con la Guita en el aire y otra cosa es hablar con la Guita en el banco. Por eso yo les recomendaría que esperen un poquito para ver para dónde va la cosa. Conclusión, para que más o menos quede claro, hay cuatro o cinco ventanas abiertas por las cuales a independiente le puede ingresar dinero. Yo creo que si hay que poner los cinco palos 200 de una, difícilmente se puede incorporar en este mercado de pase, las inhibiciones se van a levantar igual. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay que poner los cinco palos 200 independiente, no lo va a poder conseguir en menos de dos meses, porque además de todo lo que ya les conté, hay otros gastos mensuales, operativos, no se puede destinar el 100% de los ingresos ahí. Ahora, si no es en julio, serán agosto. Si no es en agosto, serán septiembre. Las inhibiciones las van a pagar porque la Guita va a ingresar. Más tarde que temprano, pero va a ingresar. Ahora, si esto se puede renegociar, que vos en vez de poner los cinco palos 200, no sé, de manera inicial tengas que poner tres, tiro por tirar, ¿eh? ¿Tres y medio? Yo creo que Independiente no solo las va a levantar, sino que va a salir al mercado y va a poder incorporar dos o tres jugadores. Lo vuelvo a repetir, perdonen que sea insistente. A préstamo, montos bajos, jugadores libres, jugadores del ascenso, algo muy puntual, consensuado con Bacari, hablado con Tocali. Va a ser eso, no va a haber mucho más, pero el panorama económico es este. Hoy en día es caótico porque ves todo en el aire, ves todo para la semana que viene, ves todo para allá, para acá. Pero me parece que con un poco de paciencia y más pensado a mediano plazo, Independiente le va a poder poner un punto a esto y se va a sacar la soga del cuello. Lo más relevante, la información del préstamo del Banco Nación, que les conté al principio, me parece que hasta el momento no se dijo, lo tengo de primera mano, confío en la fuente que me lo contó, que repito, es una persona dentro del club. Veremos qué pasa. Creo, estoy seguro que era bueno que esto lo puedan saber, quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, gracias por el like, gracias por compartir este video. Ayer hicimos paradón, para algún colgadito, si lo quiere ver, le quiere meter like también, me suma un montonazo, gracias por estar del otro lado, un abrazo grande, y para casi todos, ojalá que para todos, buen fin de semana XXL. Gracias, chau.